Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 23 de Adar 5769 y de marzo 18 de marzo del 09. Estamos en una fecha muy importante en nuestro calendario y vamos a explicar por qué. Porque prácticamente estamos entrando en la última semana del año. En la última semana del año. Y seguramente ustedes se preguntan y dicen, bueno, año nuevo fue en enero para los Goín, en septiembre para nosotros, en octubre. ¿Qué fin de año es ahora? Ahora, sin embargo, dice la señora la salida de Egipto, es una buena respuesta, pero vamos a afianzarlo más. Esta noche es 23 del 12 del 5769, del mes 12avo. El mes de Adar es el mes 12avo. El primer mes, Bajoresh Arishon, es Nizán. El mes de Roshanah es el mes séptimo. Bajoresh Achevi, dice la Traporza, le llamaron los Goín septiembre sin saber por qué. Porque septiembre es el mes más o menos de Roshanah, y octubre es el octavo, y noviembre es el noveno. En el calendario hebreo, los meses, la numeración de los meses empieza de Nizán a Nizán. Entonces, Adar es el mes 12. Esta conferencia hoy es la última del año, la última del mes 12. La semana que entra va a ser 1 del 1. El próximo, a la próxima conferencia de Bajoresh Arishon, el miércoles, que se nos dé larga vida y salud a todos. El primero del primero, de 5.716. Los años cambian en Roshanah, pero los meses, el ciclo mensual cambia en Purim. Después de Adar, pasamos a Nizán. Entonces, estamos prácticamente entrando en la última semana del año. En el Talmud hay una discusión muy grande, muy, de las más, se puede decir, grandes que hay en el Talmud, entre Rabí Yer y Rabí Yoshua, dos grandes, Rabinos Talmud y Corazos de los mil años. ¿En qué fecha fue creado el mundo? Si el mundo fue creado el primero de Nizán, o el mundo fue creado el primero de Tishri. Uno dice, de Tishri Nibra Olam. Rabí Yer dice, de Tishri Nibra Olam. Y Rabí Yer 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 dice, de Nizán Nibra Olam. En el mes de Nizán fue creado el mundo. Entonces, es Mahloque, es discusión en el Talmud, y el Talmud analiza muchas consecuencias de esa discusión. Y los poskin, los comentaristas post-Talmudicos, la mayoría coinciden que la alajá queda como el que dice que el mundo fue creado el primero de Nizán. De Nizán Nibra Olam. Antes, ¿por qué decimos en Rosh Hashanah Hayom Harat Olam? Que aparentemente se entiende que hoy fue creado el mundo en Rosh Hashanah. La palabra Harat no quiere decir creado, Harat quiere decir hoy se gestó. El mundo tuvo una época de gestación, se embarazó en Rosh Hashanah y dio a luz en Nizán. Hayom Harat Olam es en Rosh Hashanah, pero nació el mundo en Nizán. Entonces, ok, eso es importante, eso está bien para la conferencia de la próxima semana, que va a ser el 1 del 1. El próximo miércoles de la noche va a ser Rosh Hashanah Nizán. Rosh Hashanah Nizán. Y invitamos a todo el Ka'al a participar en el resto de Yom Kippur Katan, que va a ser antes del fin de año, último Selijot, a las 6 de la tarde, el próximo miércoles, miércoles a las 6 de la tarde, vamos a hacer el último rezo de Yom Kippur Katan del mes doceavo, con Selijot, con Bayabor, con Minha y con Arvid de Rosh Hodes. Y después de Arvid vamos a hacer la conferencia aquí a las 7 y 4, 7 y media, como siempre. Entonces, quiero decir que estamos en una época de fin de año, pero no solamente época de fin de año. Cuando nosotros decimos que en Tishri se creó el mundo o en Nizán se creó el mundo, dice Rabenu Nizim en Maseje Trosh Hashanah, el mundo se refiere a Adama Dishon. Adama Dishon fue creado el primero de Tishri o el primero de Nizán, según las versiones. Adama Dishon. Pero el mundo se empezó a crear 5 días antes. Adama Dishon fue creado el día viernes, el día sexto de la creación. Entonces, quiero decir que esta semana que viene es el principio de la creación del mundo. El principio de la creación del mundo va a empezar cuando el día este Shabbat. Dentro de 48 horas es el día que Hashem dijo, Yehi Or, que se haga la luz. Y el día domingo de esta semana, según la fecha, va a ser el día que Hashem separó las aguas, superiores a las inferiores. ¿Cuánto es el día de Nizamá? No, eso es hasta Eret Pesach, Eret Pesach, Eret Pesach. La víspera de Pesach va a ser lo del Sol, lo de los árboles es el primero de Nizán, el Sol. Entonces, Rabotai, estamos entrando en la última semana del año, que además de ser la última semana del año, según lo que hemos concluido, que la creación del mundo fue creada en Nizán, así queda la lajá. Que sí que el próximo jueves va a ser aniversario de la creación del mundo, pero explica el rand del mundo, quiere decir de Adama, Adichón. Adama, Adichón fue creado el primero de Nizán, pero el día previo, el día miércoles de la próxima semana, fue creado los peces. Y el día previo, el día martes, fueron creados el Sol, las estrellas. Y el día lunes, fueron creados los vegetales. Y el día domingo, fueron separadas las aguas. Y el día sábado, fue el día que Hashem dijo, que se haga la luz. Este Shabbat próximo, es el día que Hashem dijo que se haga la luz. Y eso le da mucha fuerza, la persona tiene que saber y conocer la fuerza que tienen las fechas para aprovechar toda su energía. El día que Hashem creó la luz, la primer luz de la historia, entonces es un día muy especial. Entonces, eso tenemos, por eso es que es bueno que tocó la conferencia antes, para poder introducir al Kaal, a Kaal Shazdeh, que están aquí presentes, y a los que lo van a escuchar por internet, mañana de Tashem, www.shento.org, saber que viene una semana muy importante, la semana que se inició la creación del mundo, que concluye con la creación de Adam Abishon, el primer hombre, que fue el día primero de Nisán, el próximo jueves, miércoles de la noche, va a ser Rosh Hodes, 1 del 1. ¿Ok? Esta es introducción. Además, además, vamos a seguir dando la importancia de esta última semana. Sí, eso muy bien, dice la Mora Miriam, que los que ya han escuchado en el cassette, es preferible un buen final. Ok. Un final bueno, eso es este, sí. Una pregunta, pero, ¿y el año se marca cuando empieza Rosh Hodes o no? Sí. ¿Cómo entonces empieza Rosh Hodes? Es una contradicción, es una buena observación, es una buena observación. El Talmud, el Talmud, esta la vamos a hablar del INE de la próxima conferencia, porque el Talmud dice que hay cuatro años nuevos. Así como hay año nuevo escolar, y año nuevo fiscal, y hay año nuevo esto, también hay año nuevo para los reyes y para las fiestas, hay año nuevo para las frutas, hay años nuevos, cuatro Rosh Hashanah, entonces año nuevo para la creación del mundo, y año nuevo para la renovación del mundo, es el que va a venir ahora, el próximo jueves que viene, es año nuevo con mucha fuerza, con mucha energía, pero ahora estamos hablando de la fuerza de la última semana del año. La última semana del año tiene una virtud, que es cuando Hashem dijo que se haga la luz, cuando Hashem dijo que se haga la vegetación, cuando Hashem dijo que se haga el sol y la luna y las estrellas, cuando Hashem creó a los peces, cuando Hashem creó a las aves, y el día último, que ya va a ser el día jueves, que es la conferencia, cuando se creó a Adán Marillón, se creó el primer hombre de la historia. La otra cosa que tiene el especial, ustedes vieron que las últimas cuatro semanas, incluyendo la que va a venir ahora, en la Torá se leyeron cuatro perashiot, cuatro perashiot, que el punto en común que tienen esas cuatro, es, se trata de la colecta, que se hizo para la construcción del primer templo de la historia. El primer templo comunitario, que se construyó con dinero de todos, con aportación de todos, de los hombres, y especialmente de las mujeres, como lo cuenta la perashah en la próxima semana, recomiendo mucho que lean el Shenton, de la perashah de aquel, donde habla de que las mujeres iban adelante, y los hombres no las alcanzaban. Las perseguían, ellas llegaban primero que ellos, pero Moshe Rabbeinu no aceptaba el donativo, hasta que no estén presentes los maridos, porque la mujer tiene prohibido, dar un donativo, sin autorización de su marido. Entonces por eso Moshe decía, a ver, que llegue tu marido. No es que queremos donar, que llegue tu marido, y si él autoriza, puedes dar este donativo. Y si la mujer dice, quiero darle mi dinero, no existe. La mujer no existe que tenga mi dinero. Una mujer casada no existe ni dinero. Si la mujer trabaja, agarra su sueldo, se lo da al marido, y le dice, toma la que gané, y por favor, dale para mi súper. Así es el sistema, la dependencia financiera es absoluta, según la Torah, la dependencia crea unión, y la autosuficiencia crea separación. Pobre, de aquellas parejas que hay dinero del hombre, y dinero de la mujer. Bienes separados, están bien separados. Los que tienen bienes acomunados, están bien unidos. Los que tienen bienes separados, es bien están separados. ¿Ok? Desde ya... ¿Y el marido le dice que no se conquistó? Ah, ya claro, si el marido le da un regalo a la mujer, y le dice, haz lo que quieras con esto, haz lo que quieras con esto, ahí si la mujer puede donarlo, puede regalarlo, pero si el marido le da el gasto a la mujer, Berreda, le da una cantidad importante para el gasto semanal, y la mujer en vez de ir a comprar pistachos, y carnes frías, y cosas que le gustan al marido, va y lo donan, lo donan todo acá, es una perfecta ratera. Si no lo hizo con autorización. Siempre que sean cosas, más de lo... todo lo que sea plata chica, dinero así, se va a lajar. Cosas que uno le da de tip, de propina, de que puede, 30 pesos, 20 pesos, cada quien según su nivel de vida. Cosas que no suele uno pedir, pues, pero cuando ya se trata de cantidades importantes, aquí Barujasín, cuando estuvo el señor, este, el ciego que le estaban juntando, aquí había una señora que habló de su celular al marido, y le dijo, ¿puedo darle mil pesos a una persona que está aquí así? ¿O que sí? Y después lo dio, porque sabe que así es la ley. Entonces las mujeres corrieron a dar el donativo para la construcción del Mishkan, y los maridos corrían atrás de ellas, porque también querían dar, pero no las alcanzaban, ellas llegaron primero. Moshe Rabel dijo, hasta que lleguen los maridos, acepto el donativo, porque no puedo aceptarlo, como dice el Pazuk, Barabou Ha'anashim Al-Hanashim. Venían los hombres persiguiendo a las mujeres, y todo este comentario está en el Shem Tov de la Perashabe Aker, que quiera verlo, lo puede ver, tenemos ahí los libros de Shem Tov, estudia en la página. Entonces las cuatro semanas, estas, estamos leyendo nosotros, la construcción, la colecta, y la elaboración, y la construcción. Son tres pasos, colecta, elaboración, y construcción. Las mujeres participaron en la colecta, las mujeres participaron en la elaboración, como dice la Torah, todo lo que era el tejido y el bordado de los parojes, de las cortinas, era hecho por mujeres, ¿sí? Dejó la Nashim, a Shem Asal y Ban Otana de Jojma, las mujeres que tenían inspiración para tejer y bordar, Tabu Eta Izin, ellas bordaron y tejieron la cabra, dice, ¿cómo la cabra? ¿Se puede tejer la cabra? Dice que elaboraban los hilos de cabra, mientras estaban sobre la cabra hundida, que así sale mejor el este. Antes de cortar la pelota, la elaboraban y después la cortaban. Era una humanidad, una inspiración muy especial, todo eso lo pueden ver también en comentarios, de Shem Tov, de la peracha siguiente. Entonces las mujeres participaron en donativo, participaron en la elaboración, y lo final que viene, lo final de todo es la construcción, es decir, la Hukam a Mishkan, la inauguración del santuario portable que llevaban en el desierto durante 40 años, y posteriormente se siguió utilizando 440 años, el mismo santuario, Mishkan Shiloh, es Mishkan Shiloh, y lo iban llevando de un lado a otro, aún cuando estaba en la tierra de Israel, antes que se construya el templo del rey Salomón, el rey Tamidaz, que seguramente ya lo vieron en el museo, fue una vez el museo del rey Tamidaz, del rey Salomón, antes que se construya ese, se utilizó el santuario portable que construyó Moshe Rabbeinu en el desierto, durante 40 años en el desierto, y 440 en Neres Israel, hasta que se inauguró el templo del rey Salomón, en el año 480 de la salida de Egipto. Ok, pero de la salida de Egipto, 480 años. Entonces, estas cuatro semanas, que del mes de Adar, que es el último mes del año, el mes de la alegría, y vamos a ver cómo se relaciona ahora al final de esta charla, estamos leyendo la esperación del donativo, de las instrucciones de la colecta del Mishkan, la colecta que duró solamente 24 horas, y tuvieron que anunciar, ya no traigan más porque sobra, así cuenta la pera de esta semana, la única vez en la historia, que tú decís, ¡paren de traer donativos! Tuvieron que anunciar, ¡by que yo chivo, hicieron col, ¡bamájame! ¡Por favor, basta, basta! ¡Ya hay mucho, ya hay mucho! ¡Ya no traigan! Habana, ¿no? Todas las colectas, sí. Un día duró la colecta 24 horas, porque ya no se necesitaba más. Era oro, era oro macizo, eran toneladas de oro, y sobró. De hotel. Y después de ese día de la colecta, empezó el trabajo del Mishkan, ¿cuánto tiempo duró la elaboración del Mishkan? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¡Ay, mora, Miriam! A ver, ¿cuándo empezó la colecta? Bayakel, ya sé, no. Bayakel, Moshe, reunió Moshe a todo el pueblo de Israel, para anunciarles lo de la colecta. Fue el día 11 de Tishrei, mi majorat, yoma kipurim. Al otro día, le dio un kipur. ¿Y cuándo la leemos nosotros, mi majorat, yoma purim? ¿Están? Para que vea otra relación, entre yoma kipurim, y purim. Al otro día de kipur, Moshe anunció, y nosotros la leemos en la Torah, el otro día de purim, que es como llama kipurim. Moshe anunció la colecta al día 11 de Tishrei, al otro día de kipur. En un día se juntó todo, empezó la elaboración, por supuesto, en Sukkot no trabajaron, porque no se puede, en Shabbat tampoco, y terminaron exactamente el día 25 de Kislev, el día de Hanukkah. Ese día, se terminó la obra. Pero no fue la obra. Pero era, se terminó de elaborar todo, pero no lo, no lo eligieron. ¿Por qué no lo eligieron? Porque a través Barujul dijo, quiero buscar una fecha bonita, para este suceso histórico. El suceso histórico, de la construcción, inauguración, del primer templo de la historia, que no sea en una fecha cualquiera. El 25 de Kislev, ¿qué es? Uno dice es Hanukkah. ¿Cuál Hanukkah? Ahora es Hanukkah después de la historia de los romanos. Pero en ese tiempo no existía Hanukkah. El 25 de Kislev era una fecha cualquiera. ¿No tenía? ¿Cómo? Los griegos, perdón, los griegos, sí, tiene razón, perdón. En la época de los griegos, ¿sí? Los de Ebanín, ¿sí? Antes de eso no existía Hanukkah. Entonces, la fecha 25 de Kislev no decía nada. O sea, Hanukkah dijo, yo quiero una fecha bonita para la inauguración. ¿Cuál es la mejor fecha? El día de la inauguración del mundo. Si el mundo se inauguró el primero de Nizam, entonces también este Betamikdash, que es la parte más bella del mundo, lo que mantiene al mundo, lo que trae la verajá al mundo, también que se inaugure el mismo día que se creó el mundo. Y efectivamente, estuve leyendo esta semana, en los comentaristas sobre la elaboración del Mishkan, todo muy cabalístico, el que la peraza es aburrida, los números, pero el que ve un poco los comentarios, todo lo que es el Mishkan representa al mundo, al Olam, al mundo. Si cada cosa está, no sé qué parte de Estados Unidos, qué parte de Argentina, del Mishkan, Codes Codesín, Seguros Yerushalán, el Mishkan representa al mundo, las de Oriot, es el cielo, hay tres cielos, todo está muy relacionado con la creación del mundo. Dijo a Sean, la mejor fecha para inaugurar este santuario es la fecha que se inauguró el mundo con la creación de Adama y Yon, el primero de Nizam. Entonces estuvieron... ¿El caso de Nizam? ¿El primero de Nizam? De Nizam, exactamente. ¿Ustedes dijo el chicle? ¿El chicle? No. ¿El chicle? entonces el chicle de Kislev subió y se quejó con Dios. Subió y se quejó con Hashem, dijo, si hay una misba que se terminó ese día, ese día tenían que haberlo hecho, la inauguración. ¿Por qué tú la postergaste? Se quejó, me tienes que indemnizar. Así dijo la fecha. Las fechas tienen ángeles que las representan en el cielo. Y la fecha 25 de Kislev se quejó con Dios. Por ejemplo, cuando alguien estudia una Gemara y la termina, hay que hacer una fiesta. ¿Cuándo hay que hacer la fiesta? ¿El día que la terminó o buscar una fecha apropiada? Pues el día que la terminó, la misma es el día que... Hoy terminaste el Talmud, hoy haz la fiesta. Porque es el día festivo, la fiesta es por haber cumplido. Y si las consecuencias dieron, las circunstancias dieron que hoy terminaste, es porque hoy ese día se consagró para terminar esta parte del Talmud. Hoy haz la fiesta. Entonces el día 25 de Kislev dijo, si hoy se terminó la elaboración del Iskán, ¿por qué me postergas? ¿Por qué no? No me puedo lucir. Mi fecha no se puede lucir. Le dijo a Kadosh Barujú, te voy a indemnizar con una reinauguración en la época de los griegos. Cuando habían destruido, impurificado y ensuciado todo el santuario de los griegos y los Macadín ganaron la guerra, vinieron ese día y volvieron, pues se llama Hanukkah, a mis días, la reinauguración del templo en la época de los Hasuláin fue indemnización por algo que había pasado 800, mil años atrás, casi mil años atrás. Númeras son 480 más 420 son 900 más 70 de Babel más 1200 años atrás había sido la inauguración, la fecha 25 de Kislev que correspondía a inaugurar el templo del desierto Hashem la indemnizó 1200 años después, a la fecha 25 de Kislev. Entonces, estamos acercándonos en estas 4 semanas que así sale por coincidencia de que se leen esas 4 pedazadas de la elaboración del Mishkan. Nos vamos a acercar a la fecha impresionante del primero de Nisán que va a ser el próximo jueves y de que la Gemara dice 10 coronas fue coronado el primero de Nisán. Vamos a la semana que entra vamos a leer las 10 coronas del Dato Hashem cuáles fueron y la fecha primero de Nisán del próximo jueves está muy resaltada en la Torah. Pero esta semana no está tan resaltada ya les descubrí un secreto que es cuando Hashem dijo que se haga la luz. ahora segundo secreto en la Torah dice que el día primero de Nisán fue erigido el Mishkan fue inaugurado el Mishkan y mientras que pastor desde Hanukkah desde 25 de Kislev hasta Nisán pastor TV Chebat tres meses que hicieron los Yehudim no dice la Torah no cuenta no cuenta yo tengo lo tengo en pregunta en stand by que tan es una pregunta un poco fuerte porque si era tan importante que haya un santuario para buscar una fecha bonita vas a suspender y postergar tres meses de Cordán el Cordero de la Mañana y el Cordero de la Tarde y el Quetores todo lo que representaba la presencia divina para buscar una fecha bonita de inauguración vas a dejar una escuela que la están construyendo ya está terminada pero quieren buscar una fecha bonita para inaugurar la mientras los niños que no vayan a la escuela que no haya clases están los niños en la calle paseando porque todavía el radio está esperando que haya una fecha bonita para inaugurar y mientras que es una pregunta es una pregunta tengo una respuesta más fuerte que la pregunta pero no es para mujeres es una respuesta para hombres ok entonces por eso no viene a la clase de hoy ok no viene ¿qué hicieron esos tres meses desde el 25 de Kislén hasta el 25 de Agarro hasta que se inauguró? ¿qué pasó? ahí está todo dicho Moshe que pasó ya vimos la lana ya está terminado está todo terminado anda ahí erísele levanta lo vamos a empezar a servir a Dios hay que buscar una fecha bonita para inaugurar es buena pregunta o no es buena la pregunta es muy buena respuesta para hombres para mujeres no tengo respuesta para hombres sí tengo porque las mujeres ya hicieron lo suyo para las mujeres se puede inaugurar el 25 de Kislén estaban todos ahí todos escudidos concentrados no vinieron Gollum a la inauguración no invitaron esperaron una mejor época por la fecha por el clima por el clima se puede postergar la inauguración de un templo hoy sí hoy sí porque hay otros templos supongamos que en México no hay ni un templo supongamos que no hay nada que templo santuario para servir los corbanos suponga usted que en México no hay ni un templo cero cero no hay templo no rezan no se juntan a veces rezan en una esquina a veces no y hay uno solo que ya está listo para estar y todo nada más estamos esperando la fecha de nada mientras que no recen no es lógico ¿verdad? es lo que digo tiene que haber la fecha la fecha no creo que la fecha seguramente debe tener más profundidad más profundidad que no voy a contestarla hoy Belín Oder ¿ah? ¿ya la tienen? ¿sí quieren la respuesta? ¿qué hicieron Israel esos tres meses desde que se terminó la obra del Mishkan hasta que se inauguró? cuando Dios creó el mundo escuchen dijimos que el Mishkan era un mundo ¿no? dijimos que era un mundo cuando Hashem creó el mundo está escrito en el Doha la K2 fuente máxima de la Kavala y también está escrito en el Talmud Hashem creó primero la Torah y después el mundo y cuando va a crear el mundo Iztakel se fijó en la Torah y según ella creó el mundo por ejemplo la Torah dice que los judíos van a salir de Egipto entonces Hashem tuvo que crear a Egipto la Torah dice que en la mano izquierda hay que poner el Tefilín entonces hay que hacer a la persona mano izquierda la Torah dice que la persona con los ojos tiene que ver el Tzitzit hay que crear ojos si no ¿cómo va a ver el Tzitzit? la Torah dice que tiene que ser el Tzitzit de lana pues hay que crear borregos que den lana para que Hashem creó el mundo según la Torah no es que ya que existe la mano izquierda ya que existe hay que poner el Tefilín no Hashem fabricó la mano izquierda para que se pongan un Tefilín en ella porque la Torah decía que en la mano izquierda tiene que haber un Tefilín entonces eso quiere decir que Hashem se fijó en el mundo fue la Torah fue el proyecto con el cual Hashem creó el mundo es el plano con Hashem creó pero el Zohar a Kadosh el Zohar a Kadosh se lo trae el Nefes a Jaim yo no leo Zohar porque no estuvo Kabbalah tengo prohibido todavía hay que tener más de 40 años para estudiar Kabbalah 40 años de estudio 40 años de conocimiento y de madurez así que no sé no sé si todavía la tengo es muy peligroso muy muy peligroso estudiar Kabbalah si la persona no está 100% seguro que jamás se va a enojar porque enojo con Kabbalah es arma nuclear es una bomba explosiva una bomba atómica entonces hasta que no esté con seguridad que no me voy a enojar no me puedo meter a la Kabbalah así lo acabo de estudiar lo estudié ya varias veces y lo acabo de corroborar en el viaje que estuve en Israel pregunté si puedo empezar me dijeron si ya estás en buena edad y todo me dijeron pero cuidadito con ese asunto dije entonces mejor uuuh quiere que hablemos del enojo la señora que no traigo la información tengo la información ahí mejor la dejamos para otra sala acuérdeme 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 porque estoy buscando temas nuevos para las conferencias acabo de leer cosas impresionantes impresionantes sobre el tema del enojo impresionantes es que no 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 tenemos idea dice la acabo de leer así está clarísimo prohibido verle la cara a una persona enojada sí porque en ese momento se le quita su nechama su alma y se apoya de él un diablo una nechama de otra fuerza y si esa persona tiene Kabbalah una revolución ahí adentro no no para qué para qué les cuento bueno mejor mejor nos quedamos sin Kabbalah pero lo que les voy a decir ahora lo leí en un libro que se llama Nefesh Ha Haim de Rav Haim Bolojin que estuvo hace como 200 años alumno del Gabón de Dila en el en Shard Dalet él le trae ahí el Doar que dice cuando la Torah nos cuenta que Hashem cuando Hashem se fijó en la Torah y creó el mundo no solamente se fijó como un plano no solamente eso toda la energía del mundo mama de la Torah Hashem atrajo la luz que hay en la Torah la energía que hay en la Torah esa es la que da la fuerza de la creación Hashem extrajo es decir Hashem creó la Torah y de la Torah sacó la planta la planta de luz la planta de energía es la Torah la planta lo que genera energía de ahí Hashem sacó el mundo por eso cuando una persona pareja se va a casar un Shabat antes hoy en día lo hacen dos Shabat antes pero normalmente la costumbre es un Shabat antes se acostumbra que viene el novio aquí y sube al CFR uno dice ¿y esto qué es? ¿qué es despedida del soltero? ¿qué es? y sube al CFR y dicen Hatán Hatán todavía no es Hatán hasta que no se casa no es Hatán el día que se casa es Hatán dura un año pero antes de casarse entonces escuché una vez de mi tío Jajam Moshe Mález Celita que estuvo la semana pasada aquí nos hizo el honor de visitarnos como él la Argentina famoso escuché una vez de él algo espectacular dice cada matrimonio es un mundo eso también está escrito en el Zohar cada pareja es un mundo y si Hashem antes de crear el mundo tuvo que fijarse en la Torah para que la Torah crea el mundo también el novio tiene que fijarse en el Shabat para traer la mercía del Shabat y construir su propio mundo del Sefer viene el mundo no puedes hacer el mundo y después traer el Sefer el Sefer viene antes que el mundo ¿estamos de acuerdo? entonces cuando Hashem creó el mundo utilizó la Torah como fuente de energía cuando un matrimonio se va a casar que es un mundo utilizan la Torah como fuente de energía cuando se va a construir el Mishkan el santuario el santuario es un mundo representa al mundo se necesitaban tres meses de estudio de Torah para que la luz de la Torah dé la fuerza al Mishkan sin terama al Mishkan pues ya terminaste la obra ya acabaste el 25 de Kislev muy bien pues ya levántalo no es cosa de levantar el Midrash trae el Kalmutra ustedes van a verlo también en Shem todo este comentario que el día que terminaron toda la obra Moshe Rabbein estaba un poco sentido ¿por qué? porque él no hizo nada todo Betalé la oleaba había artesanos las mujeres Betalé Moshe no fabricó nada él no él no más dio instrucciones él fue el que dio las instrucciones el que transmitió pero dijo a Shem pero yo no hice nada todos lo hicieron otro ¿qué le dijo a Shem? le dijo a Shem si tú no lo levantas no lo levanta nadie trataron de levantar las columnas entre 100 personas y no las podían levantar no lo probaron vinieron 200, 300 no podían dijo hasta que no venga aquí el líder espiritual Moshe esto no se levanta y se vaya que Moshe fíjense la segunda se van a leer dos pedazas esta semana y se va a cerrar el libro de Éxodo este Shabbat un Shabbat importantísimo van a salir dos se lee la para Shata Jodes Shardel Agen Rosh Jorashim este Shabbat hay que ir al Cris es muy bueno ir al Cris cerrar el año con broche de oro dice la Torah vaya que Moshe y levantó Moshe y levantó Moshe porque está todo lo que querían ya estaba todo preparado si no lo levantas tú no lo levanta nadie así dice fíjense está en el comentario del Centro Moshe y cuando Moshe lo quiso levantar Moshe le dijo a Dios Dios yo solo voy a levantar tablones de 5 metros de altura ¿saben que tamaño era? madera maciza eran pesadísimos pesaban toneladas le dijo tú haz como si fuera que lo estás levantando y yo lo levanto pues Moshe hacía así y 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 así fue rigido el Miscán fue rigido se levantó solo nada más Moshe hacía como si fuera que él lo estaba levantando y él lo estaba bajando él era el que cargaba pero cuál es la enseñanza de esto la enseñanza de esto es que un templo judío no son piedras no son maderas no son artesanía no son donativos el templo el templo es una fuente de energía espiritual y por más de nativos que traigan por más artesanos que traigan y por más si no hay una fuente de Moshe o Rabenu esto no se levanta esto no funciona por eso se necesitaba tres meses antes que todo el pueblo estudie en Torah Moshe que estudie en la Torah de Moshe porque así como Dios tuvo que fijarse en la Torah y sacar la energía de Torah para crear el mundo y así como los novios tienen que sacar la energía del Sefer Torah para formar su pareja también para formar el Mishkan se necesitaba fijarse en la Torah tres meses de estudio así que hicieron la misión en el desierto a ver tres meses ya terminaron la obra se estudiaron pues no había nada que hacer se llama novio trabajo no había en el desierto no había comercio no había fabricación el que fabricaba camisas quebraba ¿por qué? no había consumo ¿cómo no había consumo? 600 mil familias con 3 millones de niños no compraban camisas ¿por qué no compraban camisas? porque no había desgaste no se desgastaban así se era naturalmente sin la tejada y no solamente eso crecían con ellos un niño de 5 años su pantalón de 6 que se iba a acumular como la planta 7, 8, 6 ¿quién va a ir a comprar? la ropa está intacta impecable almidonada como recién sacada de fábrica entonces no había fabricación no había zapaterías no había vinaterías no había Wendy's no había pastelería soriana porque el man caía del cielo no había nada no había trabajo ¿qué se hace? a ver ya se terminó nunca había reconstruido el Mishkan ya terminamos de construir el Mishkan ¿qué hacían? pues Moshe damos clases de Torah hasta que llegue el día de la inauguración vamos a estudiar 3 meses de estudio de Torah día y noche fuera la fuente de energía para que se construya el Mishkan el primero de Nisan ese es Jidus de Jahan Shaul Malik no lo vi en ningún libro el que lo encuentre que me lo traiga porque me va a dar mucho gusto si encuentro alguien que haya dicho esto antes que yo me va a dar muchísimo gusto su Jidus 3 meses estás esperando que venga una fecha bonita estás suspendiendo el servicio del Betamigdash por 3 meses que en la vida el 25 de Kislev no es esta la idea la idea es que todavía no podía reposar la presencia de Dios en el santuario hasta que no haya la energía de estudio de Torah de 3 meses ok eso está muy bien bueno ya pasaron esos 3 meses del 25 de Kislev al 25 de Adar que va a ser pasado mañana este Shabbat ya pasaron 3 meses de estudio de Torah y ahora ya estamos preparados para la inauguración entonces que viene que pasó eso es otro secreto que les vamos a revelar ahora y lo tenemos que decir hoy porque luego luego la semana que viene me dicen ¿por qué no nos avisó antes? claro los 7 días últimos del año de aquel año fueron Shabbat y Ememilu y claro eso se prepararon para hablar 7 días de entrenamiento de Aron a Kohen y sus hijos para aprender a utilizar el templo sagrado es la primera vez en la historia que va a funcionar un templo tiene que saber cómo es el corban dónde se sacrifica cómo es la ropa que se ponen y quién fue el maestro Moshe Rabbeinu y fue la única vez en la historia que Moshe Rabbeinu fungió como coendador como sumo sacerdote 7 días porque Aron todavía no sabía Moshe se puso la ropa de coendador con las 12 piedras y dijo mira esto en Kipur se hace así este cordán se hace así esto se quema así esto se pone acá esto allá a ver vamos a repasar otra vez entendido a ver prueben está este cordán así quítese la ropa métese a la tedila lávense las manos y los pies se lavaban las manos y los pies antes de cada servicio había un lavabo que era donado por las mujeres también está en la apagación esta semana está en el comentario del centro fue donado el lavabo por las mujeres un lavabo especial no era un lavabo era como una palangana gigandota de cobre y los joanín se lavaban las manos y los pies simultáneamente ponían así la mano y el pie y caía el chorro de agua y se lavaban las manos y los pies de tiratearán antes de cada servicio todo eso se lo tenía que enseñar Moshe Abedeno a su hermano a Arón y eso fue siete días siete días de Miluim así se llaman siete días de Miluim y la Torah en Éxodo capítulo veinti nueve en Éxodo capítulo veintinueve la Torah habla con amplitud de esos siete días y termina diciendo termina diciendo al final de la Torah te sabré dice Sibati Sibati a mí Milbashan a Coen siete días siete días te japea la Muzlea desde esto hace y cómo termina de Shahantí le toh en Israel de Inán de Adú que no hacen lo que ven a ver veintinueve y treinta capítulo veintinueve y capítulo treinta ahí la Torah cuenta de estos siete días y después en Levítico en Atarazá Seminí Rayba Yoma Seminí Caram Ose La Dol Banal era el primero de Misa entonces quiere decir en síntesis que tenemos la próxima semana primero que todo tenemos última semana del año última semana del año es muy fuerte como dijo la mora Miriam el que sabe las otras conferencias que es mejor un buen final que un buen principio segundo tenemos la primera vez que Dios dijo que se haga la luz fue el próximo sábado la fecha que ayer dijo el primer día de la creación porque el día primero de Misan se creó la amarición pero un día antes los peces un día antes como dijimos antes y tercero tenemos los siete días de entrenamiento del Miscan pero la parte que era entrenamiento del servicio del Miscan era entrenamiento de armar y desarmar todos los siete días Mosé desarmó el que ve la obra que era imagínense el museo de la mitad que vieron imagínense el desarmar esto si la maqueta desarmada se van a parar tres semanas Mosé lo desarmaba todos los días porque esto era parte del servicio en el desierto el templo era portable había que armarlo y desarmarlo entonces Mosé me decía bueno ahora les voy a enseñar esto se baja así esto se pone así cada día lo volvía a armar lo volvía a desarmar hasta que el día el día primero de Nisan que va a ser la próxima conferencia les vamos a seguir la historia de que pasó el día de la inauguración del primer templo que fue una cosa espectacularmente impresionante de todos modos todo esto nos tiene que dar a nosotros la fuerza de la última semana del mes de Adar la última semana del mes de Adar que estamos entrando esta noche es una semana muy importante el Shabbat próximo es Shabbat muy importante ¿por qué? primero porque se termina el segundo libro de la Torah siempre que se termina un libro de la Biblia de la Torah de los cinco libros es Simchat Torah Hazak Hazak Benit Hazek fuerza fuerza y más fuerza así se dice cuando se termina un libro de la Torah aparte el próximo Shabbat van a salir dos Sefer y en el segundo Sefer se va a anunciar la llegada del nuevo mes a Jodesh Hazel Ajen Ros Horashim por eso el próximo Shabbat se llama Shabbat a Jodesh el Shabbat que anuncia el mes primero de todos los meses esa es la otra fuerza que tiene el próximo Shabbat y el próximo Shabbat aparte otra motivación más para respetarlo para cuidarlo para honrarlo para disfrutarlo y para gozarlo es porque es el primer día que Hashem dijo que se haga la luz y ahí Hor y en todas y en toda la esperanza es curioso lo que dijo la Moral Miriam lo voy a resaltar porque si es muy interesante y curioso en toda la esperanza de las cuatro últimas que habla de la construcción del Santuario antes de empezar a hablar de esto habla del Shabbat y cuiden al Shabbat es el pacto eterno de Hashem con el pueblo de Israel revítenlo en las cuatro últimas relaciones y en la próxima que el Mosé reunió a todo el pueblo para avisarles de la obra del Mishkan pero primero les dice el Shabbat ¿por qué? explica Rashid del Talmud ¿por qué? para decirles es muy importante construir un templo pero es más importante cuidar el Shabbat y no vayan a creer que por construir un templo vayan a profanar el Shabbat y van a decir bueno no sé yo sé que no es bueno tejer en Shabbat pero ahora estoy tejiendo como una persona dice yo no es bueno trabajar en Shabbat pero estoy haciendo para construir un templo para un donativo un templo que fue construido en Shabbat prohibido rezar en él y hay templos aquí en México yo conozco una persona que se retiró de su comunidad renunció a su comunidad porque él estaba en el patronato de la parte religiosa y estaban construyendo un templo magno, gigante y él vio a los trabajadores trabajando en Shabbat dijo paren esto y no aceptaron para dijo yo a ese templo no puedo entrar a rezar es alajá no es jilú un templo construido en Shabbat ya no es templo ya no puede reposar en él la energía de la presencia de Hashem entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que toda la fuerza y toda la energía que tiene el Beta Migdash que ustedes fueron a ver el museo que seguramente se impresionaron y toda la energía que estamos viendo en la Torah del mes de Nizam que está con el Beta Migdash todo esto el Shabbat está por encima el Shabbat está por encima la energía y la fuerza y la inspiración y la presencia divina que puede sentir la persona en Shabbat es más alto es más alto de lo que puede sentir uno en el Beta Migdash puede además que no todos tienen que lo hace bien la persona hay decimos en el resto de Shabbat que se alegren con tu reinado el Shabbat es un medio para alegría que se alegren hay tres categorías hay uno son Shomeri Shabbat gente que respeta el Shabbat de no trabajar otro son coreones aparte de no trabajar en Shabbat es un día de placer el Shabbat no un día de sufrimiento no un día de restricción no un día de estar amarrado es un día de goce es segunda categoría y tercera categoría es más alta todavía no solamente es un día de abstención de trabajo no solamente es un día de placer es un día en los que saben santificar al Shabbat son tres niveles los tres se valen pero cada nivel es superior a otro uno es abstención de trabajo otro es día de placer y tercero es día sagrado día santo que sea un día que se sienta la persona el día Shabbat que se trasladó a Jerusalén y a Codes con el Betanigdás construido y que se imagina el museo que ya lo vio que se lo imagina que estoy ahora el Shabbat en el Betanigdás del Rey Salomón o de Moser Adono y está el Escolbanot y está el Codes y ya llegó el Masías y se terminó el mundo y no hay dólar y no hay Sanford y no hay Maros y no hay Sejuaros y no hay nada se terminó no hay dos no hay nada nada más hay vida espiritual no hay constroflexión no hay como no se termina todo así hay que imaginar eso es un día sagrado un día santo un día especial moral de la botay el mes de Adar es lo máximo es como uno me dijo Adar es a todo Adar ok ok el mes de Adar es lo máximo porque después lo dijimos el viernes a la noche aquí después de Yom Kippur viene Sukkot que es de Man Simjatenu tiempo de alegría y después de Yom Purim que es Kipurim viene Simjatenu mejor de Shadar es decir está relacionado después de Kipur viene Simjá y después de Purim sigue la Simjá también el mes de Adar es muy fuerte muy muy si ya deje para Nisam vamos a dejar de su lugar ahorita estamos en Adar vamos a disfrutar Adar ok Nisam la Simjá claro la Simjá entonces Rabotay Rabotay escuchen porque vamos a cerrar la idea de todo así en una sola cosa el Talmud cuenta que había un árabe un goy arabía se dice el Talmud que se puso a leer la Biblia ¿hay goyins que leen la Biblia o no hay? hay muchos es el libro más vendido en el mundo en más idiomas traducidos el libro más vendido en el mundo es la Biblia más más que todos más que todos rompía todos los récords entonces este goy empezó a leer la Biblia y llegó un salmo el salmo del día lunes que dice Yefenov Mesos Colare Hatzion y Arketet Safon Kiriat Melech la ciudad de Yerushalayim es Yefenov una ciudad bella Mesos Colare la fuente de alegría para toda la tierra la alegría de toda la tierra la ciudad más alegre Yerushalayim así leyes entonces él dijo ah si es una ciudad más alegre como dice la ciudad que nunca duerme si es la ciudad más alegre seguramente ¿qué piensa la Biblia? seguramente se pueden hacer buenos negocios entonces él llevó su mercancía para vender en la ciudad más alegre llevó mercancía frutas todo lo que él tenía llegó y dijo me voy a ir a Jerusalén y seguro vende todo todo llegó a Jerusalén estaba lleno de gente y no vendió una pepita dice esta es la ciudad más alegre esta es la ciudad más deprimente de la tierra no se vende nada aquí entonces le contestaron los hajamim y le dijeron te vamos a explicar por qué es la ciudad más alegre porque la fuente de toda la angustia es la distancia con Dios porque Hashem es Simcha Dios es alegría Hashem es pura alegría donde está Hashem no puede existir tristeza eso está súper documentado en el Talmud en el Doha Hashem es alegría pura alegría es luz es belleza es pureza es limpieza es pulcredad no hay angustia en Hashem entonces la persona que tiene angustia es porque está distanciada de Hashem y qué es lo que lo distancia de Hashem las malas acciones cuando una persona llegaba a Jerusalén sucio de pecados mugroso de cosas malas que hizo y entraba al templo sagrado y traía los sacrificios expiatorios y hacía jatatia habiti pasati hacía todo el procedimiento entraba sucio y salía limpio automáticamente estaba alegre eso quiere decir que Jerusalén mejor eso quiere decir que Jerusalén es la fuente de toda la alegría me sozco la ave ¿saben por qué? porque hacía un arquitecto chafón porque ahí está en Misbea que perdonaba por todos los pecados y al quitarse los pecados se quitan los velos y al quitarse los velos llega la luz divina a la persona y está alegre entonces Betamigdash es sinónimo de alegría Betamigdash es sinónimo de alegría y no es coincidencia y casualidad que siempre en el mes de Abar se lee la aceleración del Biscan de santuario la alegría y el santuario son sinónimos entonces aquella persona que su estado de ánimo depende de Madoff y de Stanford como ese árabe del business de cuánto vendí hoy si hoy me fue bien en la tienda estoy de buen humor y si me fue mal en la tienda estoy de mal humor esa persona es muy pobrecita muy jajita como me dijo mi maestro ahora que estuve en la yeshiva en Israel habló un poco de la situación económica mundial y dice que un señor muy rico de Brasil que apoyaba mucho a la yeshiva fuerte mensualmente cantidades importantes le habló desesperado que hace 6 meses tenía 80 millones de dólares y ahora solo tiene 8 muy bien ¿qué dicen todos ustedes? Habana Habana que enseñamos esos problemas ¿ah? entonces dijo el RAR el problema de esta gente no es que les falta para comer no es problema de parnasá no es problema financiero es problema anímico ¿por qué? porque una persona que su estado de ánimo depende de cada millón que va ganando y cada millón que gana dice ah ya tengo uno más uno más de repente cuando estoy en trabajo de 30 años que le provocó inspiración y su alegría estaba defendiendo de esto de repente se le desmoronó un 90% se quitó un 90% de su alegría de su estado de ánimo pobre hombre por eso dice lo que no hace de acá ahora no es porque le falta no es porque no tiene es porque su estado de ánimo está por el piso me dijo una persona de un templo de San Pablo de los más ricos dice entras ahí parece pichar de agua este perdió 500 este perdió 300 nunca sabíamos que los tenía si sabíamos los hubiéramos pedido pero cuando íbamos a pedir decían que estaba mala la situación y ahora es como pasó con la charada latín que decían no tengo no tengo y cuando salió llegó la lepra y no era que no tenía flancha no era que no tenía para prestar si conocen esa perda o no la conocen ah no la conocen bueno algún día si la telecratura dice cuando mandaba a Sem Lepra en las casas iba a sacar todos los muebles para qué porque decía cuando te vine a pedir una olla me dijiste que no tenía y esa qué ok cuando vinimos hace un año a pedirle a esa gente donativo decía la situación está difícil difícil con 500 millones en Stanford se llama que estaba mal en tu situación cuando te fuimos a pedirle el año pasado no dijiste que estabas apretado eso se llama estar apretado no es que eso está invertido eso está invertido eso es otra cosa eso está invertido entonces con esto quiero cerrar la conferencia la última conferencia del año de aquí de Marcela porque la última va a ser en Interlomas el próximo lunes a las 9 y media en Chucho del Monte hay un templo ahí en Jota del Monte Jota del Monte el templo de donde está Jajani Osef Kamaj y no más Sanare Zera se llama ahí vamos a ver una conferencia a las 9 y media para hombres y mujeres esa va a ser la última del año pero no vengan para que pueda repetir si no tengo que preparar no, vengan, vengan vengan a de parejas 9 y media de la noche 9 y 4 no se van a las 9 para empezar 9 y media la última charla aquí quiero cerrar con este tema aquella persona que su alegría y su estado de ánimo dependen de las finanzas es como aquel árabe que dijo ¿dónde está la alegría de Jerusalén? si aquí no se vende nada pero cuando la persona profundiza y sabe que la alegría verdadera y eterna de la persona depende de una sola cosa de que que tan cercano estás a Dios o que tan distante estás de Dios de eso solo depende y el acercamiento a Dios y el distanciamiento a Dios es por consecuencia de los pecados y la forma para limpiar los pecados es el templo sagrado yo ahora entiendo por qué el Dota Migrash es fuente de alegría por qué es nuestro escolar por qué entonces eso es algo limpio y eso trae la alegría entonces podemos entender por qué también el Shabbat es fuente de la alegría porque la Gemara dice que toda persona que se prepara para el Shabbat correctamente se baña antes del Shabbat se arregla antes del Shabbat como si fuera que va a ir a un casamiento a una boda y pone la mesa como si fuera que va a venir un invitado muy importante entonces ¿qué sucede? cuando regresa el marido del templo dos ángeles ponen las manos sobre esa casa y dicen de Sara Boneja de Jatatejate Jupas esos pecados están dorrados Kipur de esa amigdash cada día en esta noche puedes tener esa limpieza esa pureza esa expiación que lográbamos en el santuario de Jerusalén por eso dice la tefilah de Shabbat Ismehu de Malchutaj Shomere Shabbat de Coreones se van a alegrar aquellas personas que cuidan bien el Shabbat ¿por qué se van a alegrar? porque la fuente de la alegría es acercarse a Shem y que te aleja de los pecados el Shabbat se aleja de los pecados se quita los pecados está cerca de Dios cerca de Dios se recibe toda la alegría por eso digo Rabotay por eso el Shabbat no se puede projonar para construir el santuario lo que toda la realidad de construir el santuario es para estar cerca de Dios en Shabbat estar más cerca de Agen sin tener el Betamigdash sin tener el templo por eso en Shabbat decimos en el resto aunque hemos comido y bebido en el Shabbat no nos olvidamos de que no hay Betamigdash porque pues sabemos que mañana viene domingo y otra vez estamos en el problema pero hoy hoy casi casi en judío en Shabbat casi casi hay idea que no necesita el Betamigdash entonces para que no se ofrenda tiene que decir Agen Shabbat El Shabbat es lo más precioso que hay digo yo último Shabbat del año el próximo Shabbat el día que Agen dijo que se haga la luz el día que se empezó a gestar la creación del mundo el día en que Moshe Rabbein estaba entrenando a su hermano Aarón para la inauguración del primer santuario si la persona quiere de veras disfrutar y gozar y limpiar todos sus pecados y llegar limpio a fin de año y empezar un año nuevo con pureza y limpieza yo creo que es una muy buena oportunidad el que pueda que va a la sinagoga que vea los dos sefarín que escuche la Torah como se termina el libro del éxodo con la inauguración del Mishkan que lean en el Shem Tov que casi hay casi hay en todos los templos vean parte por parte como se va inaugurando el templo luego lean la segunda parte el segundo sefar donde dice que el mes este que viene es el mes jefe de todos los meses y entonces de la pasión estoy seguro que vamos a tener un buen cierre del mes de Adar el mes de la alegría para poder recibir el año nuevo que se cumpla lo que dice que este mes sea el fin de todos los problemas y el primer que termine el año y sus problemas que empieza un año y sus bendiciones amén y suscríbete y suscríbete y suscríbete